hola virgo sol luna y ascendente te habla la tarot bienvenido a mi canal en esta ocasión haciendo la tirada para el mes de junio si lo que digo no tiene resonancia contigo busca el vídeo de tu signo lunar y ascendente vamos a ver qué hay aquí para ti algunos ustedes tienen aquí una sota de bastos yo un signo de fuego infantil inmaduro que te contacta espontáneamente para gozadera es lo que yo siento así que si tú estás esperando que esta persona te hable pues yo veo que si tú vas a recibir un mensaje ahora otro de ustedes tú tienes aquí la torre ok con la torre aquí para un grupo de ustedes yo creo que hay algo bastante inesperado súbito y abrupto que va a acontecer hay una gran verdad que va a salir a la luz aquí si tú estaba construyendo una relación una base no sólida yo veo que el universo interviene y rompe esta relación ok hay otro usted que yo siento que si tú eres hombre yo siento que tú abruptamente deja tu pareja ok y pasas a una relación totalmente nueva con una mujer que tú sientes que está en alineamiento contigo ok y esto estaba destinado a que sucediera de esa manera si tú eres mujer pues yo siento que al revés ok quien quiera que sea el hombre con el que tú estabas al parecer eligió dejarte a ti para empezar una nueva vida con otra persona para algunos ustedes es usted que fueron dejados que fue a ti que tu pareja te dejó por otra persona yo siento que esto te está dando a ti la oportunidad de tú elegir entre dos caminos de ahora en adelante o sea el universo te está dando libre albedrío te está dando la opción de tú elegir qué camino vas a tomar o sea tú vas a tomar el camino de la tentación o tú vas a tomar el camino correcto ok o sea ese es el dilema para ti qué camino tú vas a tomar así que tú básicamente ahora tienes la libertad de elegir tu historia es como cuando uno compra uno de esos libros de los años 80 90 que se llamaban escalofríos que cada uno tenía una temática diferente entonces tú tienes la opción de elegir la temática de tu vida sentimental de ahora en adelante eso es muy positivo porque al parecer tú que más te carma con quienquiera que haya sido la persona que te dejó ok así que si tú vas a caer en una situación kármica es porque tú quieres no porque tengas ok tienes aquí el mundo bueno yo veo que tú lo que sea que haya aprendido de esta relación kármica tú lo vas a integrar lo vas a procesar y básicamente vas a dar vuelta a la página algunos de ustedes van a sentir bastante contentos de que se haya acabado ok y se te ve básicamente pasando al siguiente nivel a la siguiente fase de tu vida como persona soltera con el ermitaño esta es tu carta yo veo que algunos de ustedes van a entrar en un proceso de reflexión introspección análisis o sea hay algunas cositas que tú vas a tener que procesar sobre lo que sea que tú hayas vivido ok pero se te ve desvinculando te y pasando tiempo a solas y básicamente de ahora en adelante procediendo con más cautela ok con más precaución y teniendo mayor discernimiento en cuanto a la gente que tú dejas ingresar en la vida tuya tú tienes aquí el diablo yo siento que si tú tomas esa vía que aunque sea un camino más solitario tiene sus beneficios como por ejemplo identificar este tipo de energía aquí como el diablo o sea esto sería alguien que viene con un asunto aquí de tentación de seducción ok o sea esto sería alguien bastante promiscuo y que quiere ejercer control sobre ti ok así que tú vas a tener un diablo que se te presenta y este como una pequeña pruebita ok no es una conexión kármica o sea tú tienes la capacidad de decir sí o no entonces tú dices sí o no tú tienes aquí el haste bastos quien quiera que sea esta persona amiguita es alguien que quiere sí o sí una cosa totalmente sexual totalmente pasional ok o sea esta persona va a ser de muy corta duración en la vida tuya o sea este alguien que lo que está buscando es pasar el rato pum pum y te fuiste ok así que mantén eso en consideración o sea yo no siento que vaya a ser alguien constante este alguien que solamente busca lujuria y para algún usted de una noche piensa aquí el nueve de oros invertido para algún usted este individuo aquí viendo esta gente desnuda y todo esto y esto aquí yo siento que esta persona puede ser alguien que si es hombre paga por sexo o frecuenta clubes de stripper ok y si es una mujer pues yo siento que ella es una dama de la noche o algo así definitivamente tú no vas a encontrar el amor de tu vida en un club de stripper ni tampoco en una discoteca pero sí o sea tú tienes que tener cuidado con quién es que te está abordando porque yo veo a alguien con esta mentalidad de satisfacción instantánea y cero sentido común piensa aquí el 10 de bastos de tú involucrarte con este individuo tú eres que va a cargar con todo en esa relación o sea va a ser una relación bastante desigual bastante dispareja bastante o sea es básicamente tú sola o tú solo poniéndole esfuerzo la otra persona lo que está buscando es dinero o sexo ok eso es todo así que yo siento aquí como te digo que tú tienes libre albedrío tienes la capacidad de decir sí o no tienes aquí el haste oro si tú dices que no a este asunto aunque pase un tiempito sola procesando lo que fue que dejaste aún así tú vas a tener aquí la oportunidad de tener una relación nueva sustancial sólida sólida estable ok así que yo diría que primero te viene una tentación barata y luego te viene la verdadera oferta para un compromiso con base y fundamento ok tienes aquí la reina de oros yo veo que tú vas a tomar la oferta sustancial es lo que yo siento porque te veo a ti tomando esa no tomando el basto tomando la oferta si tú eres mujer si tú eliges mal tú vas a tener una relación en la que tú vas a tener que trabajar muchísimo y te va a tirar encima una carga de problemas que no son tuyos ok si tú eliges bien tú vas a estar en una relación en la que tú trabajas si tú quieres o sea que tú vas a poder tener el estilo de vida de mujer acomodada ok así que tú decides tu historia tú decides tu camino es tu vida es tu decisión es tu destino el que tú vas a elegir en este mes ok así que es tu vida es tu decisión y es tu tu destino o sea tú haces lo que tú quieras ahí tú tienes glamour, intriga y drama exacto o sea tú te vas a abordar a alguien que es así que lo que trae es mucho drama a la vida tuya esto puede ser alguien también que nada más te busca como porque está aburrido y por eso crea mucho drama y te va a meter en un triángulo amoroso para algunos de ustedes prohibido es un asunto tabú que viene en camino ok y hay otro de ustedes aquí que todavía van a estar nostálgicos pensando en el pasado idealizando el pasado ok yo siento que el pasado está denegado para ti o sea no es una buena idea que tú trates de reconciliarte con nadie del pasado especialmente si fue como que te dejaron por otra porque yo siento que no va a ir a favor tuyo ok entonces eso es todo para ti Virgo muchísimas gracias bye bye